Ajá, wow, wow, estaba dedicado para todos ustedes Ajá, yeah, sí Con problemas me inspiro, con morenas del hilo Y nunca fijo en un lugar por este mundo en el que giro Oscuro como un gonfiro y claro como un día de campo No alardeo, en eso no veo, tripeo, nunca tanto Amante del talento innato que yace en esquinas Del sexo, del graffiti, de la sonrisa latina Repetaré tu opinión si tú correctamente opinas Así que por opinar mi pana primero de disciplina Amo a la tarima y a la gente que me escucha Los que buscan la igualdad agreguen uno más y luchan Prefiero mi tabungo muy sencillo en una ducha Y siempre trato y sonreír aunque las penas ya son muchas Casi siempre soy sincero pero Miento también la hipocrisia es una virtud Si sabes cómo usarla bien también Me gustan las flores, las caderas, los colores La actitud de las personas que procuran ser mejores Pa' mí la vida es escuela y nada más vine pa' aprender Son detalles de te loco que usted debería saber Casi nunca lloro pero me ha faltado el moro Y me he llenado de machacos donde no está aquí lo que quiero Mi vida es entretenida aunque no bailo por la noche Mi ejercicio es muy jugoso aunque no hay un lujoso coche Un abrazo caluroso a cada hermano que me escuche Nunca olvides que te llevo y alzo la voz pa' que luche Si la vida pone prueba, jugo rock y cuenta nueva Un error te hace más sabio y el espíritu se eleva Por tanto en la mañana dale un beso al ser que ama La felicidad te llama, el mundo es relativo, lo que digo es relativo Mano arriba si mañana vas a sonreír conmigo amigo sigo recitando Demostrando lo que escribo, demostrando que luchando se consigue el objetivo y que Es tan fácil como respirar y sonreír Porque es la gente de tu boca Ay, acento directo desde Cristo Rey Acento que edad tú tienes Yo tengo 16 años 22 acento, claro que está Yo tengo 20 años No, no, yo tengo 19 años, cumplo 20 el 28 de teme bro ¿Cómo? ¿Qué día es tu cumpleaños? El 28 de teme Qué loco, por razón es que es loco No hay ni un siglo, pero yo cumplo el año 28 No hay ni un siglo, no hay ni un siglo